Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de los viajes de Ducatela. En el capítulo anterior hicimos 25 kilómetros desde Barrial, San Juan, para llegar a Pampa del Leoncito, una laguna seca. Para terminar de recorrer la zona, cruzamos la ruta y nos dirigimos a conocer el Parque Nacional El Leoncito. ¿Nos acompañan? Ya nos fuimos de la Pampa del Leoncito y nos vinimos al Parque Nacional El Leoncito, que queda directamente enfrente. Salís, cruzás la ruta y ya está la entrada al parque. Se termina el asfalto tan lindo desde la entrada al Parque Nacional. Miren lo que son esas montañas, qué bonita. Miren en qué bonito lugar nos estacionamos y vamos a pasar la noche. Este es el camping del Parque Nacional El Leoncito, que es totalmente gratuito. Tiene baños, tiene una proveeduría que bueno, ahora está cerrada, pero en temporada alta está abierta. Tiene mesas y hasta para hacer fueguitos. Buen día, ya amanecimos acá en el Parque Nacional El Leoncito y miren cómo nos despertamos. El clima está re nublado. Hace como un mes que estamos en San Juan y es el primer día que nos toca nublado justo acá. Y estuvo cayendo agua, que para nosotros era como un agua nieve. Y nos dijeron que hubo tormenta en la cordillera, que estuvo nevando, que se vino el último frescor del año. Nos dicen que en agosto más o menos es como el último frío frío de esta zona. Así que igualmente vamos a aprovechar a recorrer el parque así como nos toque el clima igual. Y a Ducatela, por el frío y por el agua, la tapamos, el motor, para que esté calentita y después no le cueste arrancar. Hoy arrancó y arrancó bien. Estábamos muy contentos, o sea, le costó, pero arrancó, arrancó, hizo mucho frío. Por suerte hay mucha gente en el camping, del parque. Estamos literalmente nosotros solos. No hay ni un auto, nadie. En el parque pueden encontrar hasta estas parrillitas para hacerse un asado, algún chorín. Y tiene duchas, pero durante esta época del año están cerradas porque estaban haciendo unas tareas de mantenimiento. Así que nuestra recomendación es que si vienen hasta el lugar en temporada baja van a tener toda la disponibilidad de lugares para ustedes. Pero si vienen en temporada alta, averigüen para reservar alguno porque se llenan y no son tantos los lugares que hay. Creo que hay unos 12 aproximadamente. Ahora sí, vamos a registrarnos en el centro de informes para hacer el trekking de 3 horas. Acá está el cartel instructivo de más o menos todo lo que hay para hacer acá en el Parque Nacional del Leóncito. Igualmente acá la gente de turismo les van a informar mejor, pero les dejamos un pantallazo para que sepan. Este es el camino, el más largo para hacer. Es de unas 3, 4 horas más o menos. Y después hay otros dos senderos que nos dijeron que no nos podemos perder. Que son más cortos, se llega con el vehículo. Todo esto lo que es línea continua es con vehículo. Y la punteada para ir caminando. Acá hay unas cascaditas y este otro no sabemos bien, pero lo vamos a ir a conocer. Después como ven, el punto 8 y el punto 7 son dos centros astronómicos. El cual se pueden hacer visitas diurnas y nocturnas. Hay que averiguar y reservarnos, dijeron, más que nada para las nocturnas que suelen agotarse. Viajeros, llegamos acá al inicio del sendero. Y bueno, acá tenemos un cartelito bastante instructivo, está muy bueno. Miren, acá nos muestra un perfil del relieve, o sea, de la altitud que vamos a tener. Vamos a llegar prácticamente a los 2.500 metros. Un poquitito más, ese es el punto más alto. Y este es todo el recorrido que vamos a hacer, que yo antes se los mostraba un poquito. Que vamos a llegar hasta acá, hasta el Cerro Leóncito. Y después se pega todo a la vuelta y se vuelve a salir acá lo que sería la ruta para venir con la camioneta. En total son 8.000 metros caminando. Tengan en cuenta, el sendero este dura de 3 a 4 horas y tiene una dificultad alta. Nos dijeron media alta, así que vamos a ver qué tal nos va. Está arrancando bastante tranquilo el sendero, parece, ¿no? Está todo marcadito con esos palos, ahí con la puntita amarilla. Me causa gracia porque ahí dice que estos son los senderos que le gusta a ella. Están así bien marcaditos. No le gusta mucho meterse por caminos complicados. Hay que prestar atención cuando se viene subiendo, porque generalmente vas en línea recta y acá se bifurca hacia la izquierda. Ven que ahí están los palitos pintados con la puntita amarilla, siempre hay que seguir a los palitos. Y ahora sí se puso un poco cansador el sendero porque es continuamente en subida. O sea, no tiene dificultad de piedra y eso por el momento, pero sí todo en subida. Acá en el sendero encontramos una estación sismológica. Más abajo habíamos visto un medidor y no teníamos idea de qué era. Y ahora que vemos esta estación lo entendemos. Tal cual, porque acá en San Juan está lleno de sismos. De hecho, el otro día cuando estábamos metadito ahí en la casa de nuestra amiga Ale, hubo un sismo como a las 5 de la mañana me dijo la foto de ella. Por suerte nosotros ni enterados. Ni nos enterámoslo, pero bueno, se ve que es bastante habitual. Sí, en San Juan capital nos dijeron que hay todos los días. En cada veces no se sienten todos los días. Miren qué linda se ve la cordillera hoy, que tiene como un montón de nubes alrededor. Hoy estuvo nevando, hubo tormenta, hubo varios picos que amanecieron más nevados que ayer. Miren ahí. Qué linda y qué nevada que está. Por favor. Presten atención, que yo no me había dado cuenta, pero ven ahí esa superficie plana, marroncita. Esto es la pampa del leoncito, el lugar donde estuvimos ayer. Pintó el hambre, ¿no? Yo el mío ya me lo comí, no yo ni al video. Bueno, pero... Vino muy bien, necesito un poquito de aquí, este salame. Sí, para recargar energías y seguir el trekking. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos gustan mucho los colores que hay, porque por ejemplo acá, no sé si se nota bien en el video, pero es como medio violeta y allá es re amarillo y naranja. Está buenísimo. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 De acá todavía se ve más la pampa del leoncito. ¡Gracias! Miren lo que es la cordillera y lo que es abajo de la pampa, como para que tomen dimensión del tamaño que tiene ese lugar. No nos equivocamos, este es el cerro El Leoncito y todo por allá sigue el sendero. ¡Saa! Se viene la subida, ¿eh? Y esto, aunque no lo crean, es la pre-cordillera y está súper nevada. Es medio raro encontrar, por una cuestión lógica, ¿no? La pre-cordillera re nevada y la cordillera no tan nevada, porque las montañas de la cordillera son mucho más altas que las de la pre-cordillera. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 En la cima, gente, van a encontrar esto que la verdad está muy bueno. Es como una especie de brujo. Entonces, por ejemplo, acá dice Observatorio Sesco, vos seguís la flecha y allá está el observatorio. Después, por ejemplo, acá dice Observatorio Burek y si sigo la flecha allá, lejos, está el otro observatorio. ¿Qué más tenemos, mi amor? Otro importante es el Cerro Mercedario, que tiene 6.770 metros sobre el nivel del mar y es el segundo más grande de Latinoamérica. Si lo seguimos, está por allá tapado por las nubes. Nosotros les mostramos algunos, pero se pueden quedar acá un ratito disfrutando. Tienen muchísimos más puntos de referencia para ver. El camino es tan cansador que les recomendamos que se traigan abundante agua y comida, por sobre todo. Los gordos te trajeron pedacitos de milanesa. Somos unos gordos, sí, sí. Nos trajimos, en realidad es al revés, hay que traer más agua de comida, pero bueno, nosotros traemos más comida acá. No, pero trajimos una botella de agua y un terno de agua caliente. Ah, bueno, este es parejo, sí. Así que vamos... Milanesa y sabuchito de salame. Vamos a comer las milas mirando a la cordillera y la pampa del león. Más está decir que se vuelve con toda la basura que generan para tirarla en algún tacho de basura en la base. Miren lo que es este lugar. Me da poquito, la cordillera va despejando, ven que todavía tiene bastantes nubes. Ya les voy a mostrar lo que es la doble vista que tenemos. Porque a nuestras espaldas está la precordillera que también está re nevada. Qué espectáculo. Después de almorzar y disfrutar de estas hermosas vistas, empezamos el descenso porque todavía nos queda un trekking mucho más livianito y mucho más corto en la base. ¡Gracias! Llegamos al final del sendero, así que vamos a seguir la flecha y nos vamos a las cascadas. Llegamos al segundo atractivo del día. Este es el sendero de la cascada El Rincón. Bueno, es bastante cortito por lo que vemos. Es de dificultad baja. Llegamos a la cascada. Acá la tienen. Vienen que bonita. Finalmente llegamos a las cascadas y ahora vamos a tomar unos matositos acá. Que es justo hay una mesita, unos mantitos. Salió el sol, está espectacular la tarde. Así que vamos a disfrutar un rato acá la tarde. El arroyo que veíamos acá abajo es el arroyo El Leóncito, que es el único que atraviesa todo este parque nacional y que tiene agua durante todo el año. Ya volvimos de la cascadita. Y bueno, acá tenemos el retorno hacia los senderos, paisajes de agua. El último que nos queda. Exactamente. La cuenca de este arroyo El Leóncito se encuentra aislada de otros cursos de agua, por lo cual esto genera que haya especies de animales que solo habitan acá. De hecho en el año 2009 se cubrió una especie nueva de bagrecito en este mismísimo arroyo. La cuenca de este arroyo El Leóncito se encuentra aislada de otros cursos de agua. El Leóncito se encuentra aislada de otros cursos de agua. terminamos los senderos esperamos que les haya gustado tanto como nosotros todo lo que les mostramos el día de hoy porque lo vimos todo se los debe notar es una cara de cansancio bueno, cansado pero feliz que les tenemos que decir ¿les vamos a dar un mensaje particular? hay muchos que estamos viendo que están mirando el canal y no se suscriben, muy mal ahí los estamos viendo así que ¿qué tienen que hacer? suscribirse y dejar sus comentarios que les encanta si quieren nos regalan un like así que hasta acá llegó el video de hoy muchas gracias a todos por estar ahí gracias gente y y y y y Gracias por ver el video.